Con este vídeo quiero enseñaros un par de cosas. Una, cómo programar un modelo reflex tontorrón, en este caso un robotito que sin ningún tipo de objetivo sea capaz de aspirar una casa, pero también enseñaros cómo podemos usar esta idea de encapsular acciones en agentes para utilizar el paradigma de la programación orientada a objetos y trabajar lo menos posible en futuros problemas. El vídeo va a quedar un poquito largo, pero la idea es coger esta descripción y tratar de aplicarla a este aspirador que solo tiene dos sensores, uno que localiza la posición y otro el estado si la moqueta está sucia o limpia y luego puede hacer tres acciones, aspirar si está sucio o moverse a la izquierda o a la derecha para buscar nuevas habitaciones que limpiar. Así que bueno, vamos allá. Vamos a empezar construyendo el código poco a poco, por eso digo que va a quedar un poco largo y lo vamos a partir en varios vídeos y así os voy enseñando un poco también la forma que tengo yo de pensar este tipo de problemas. Voy a definir dos clases, voy a encapsular todo el entorno en una clase que voy a llamar Environment. Vamos a poner que herede del objeto Object y así heredamos algunas clases nativas. Como siempre tendremos aquí que definir nuestro constructor y en este caso vamos a ponerle un cierto parámetro en el constructor que nos va a servir para inicializar este agente. Esto cambiará de problema a problema, pero de momento nos vale de manera general. Vamos a decir que el estado actual del entorno sea el estado inicial y luego vamos a añadir, por ejemplo, para este caso que queremos ver si algo está limpio o sucio, pues un pequeño diccionario que va a ser como una leyenda que nos permita luego escribir, codificar de manera más sencilla o mostrar en pantalla las cosas de una manera un poquito más limpia. Voy a hacer un diccionario que cuando sea falso esto significa que la casita, que la habitación está limpia y cuando esto sea true pues que esto va a estar sucio. ¿Vale? Bien, vamos a definir aquí también, podemos hacer un print, por ejemplo, pero bueno, como va a ser una cosa muy sencillita, vamos a sobreescribir este constructor de cadena simplemente para que nos muestre en pantalla el estado actual de la casa. Vamos a crear una cadena de salida. Output, vamos a decir, yo qué sé, estado de la casa. Vamos a poner aquí una rayita para que luego se vea bien. Y luego vamos a hacer una cosa un poco ñapas, pero vamos a ir añadiendo a esta cadena pues simplemente por cada habitación que tengamos vamos a añadir una cadenita o vamos a convertir, mejor dicho, una lista en una cadenita y añadirlo hasta otra cadena y luego lo que vamos a hacer es un return de esta cadena para que cuando hagamos un print más adelante del entorno pues nos salga bien. Aquí voy a hacer un list comprehension que me gustan bastante y vamos a decir, pues yo qué sé, vamos a hacer una cadenita, vamos a utilizar esta leyenda que hemos escrito aquí. Vamos a llamar room a cualquiera de las habitaciones para cada una de las habitaciones en el estado este, en el estatus actual de nuestro entorno. Si hiciésemos esto, ahora mismo nos sacaría por cada estado inicial una habitación. Para que penséis un poco cómo vamos a introducir las habitaciones le vamos a pasar una cadenita que sea, por ejemplo, para dos habitaciones pondremos true true y eso significa que esto está sucio, sucio. Como según este diccionario. Entonces aquí lo que estamos haciendo es crear esta cadena con el estado limpio o sucio para cada una de las habitaciones en el estado actual. Y luego sacamos esto por pantalla. Esto es un poco gratuito pero me gusta siempre mostrar cosas en pantalla que es una forma de depurar low cost pero que es bastante efectiva. Y luego, fijaos que aquí toda la gracia de este paradigma de basado en agentes es que con los sensores vamos a obtener el estado actual del entorno y luego con los actuadores vamos a modificar el estado del entorno en este caso limpiar. Entonces voy a crearme dos variables o dos funciones dos métodos uno que se llama get environment en el que yo le voy a decir yo te doy una habitación y tú me dices si está limpia o sucia y luego vamos a crear otro que es, bueno yo te digo que habitación tienes que limpiar. Esto va a ser sencillito simplemente que me diga el estado actual de esta habitación. Y en este caso vamos a fijar que el estado de esta habitación lo ponemos en false que significa que estamos limpiando o recuerdo que false significa que ya está limpito. ¿Vale? Bueno, esto sería nuestro objeto entorno. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a crear aquí una casa. La casa va a ser simplemente un conjunto de habitaciones. ¿Vale? Como os decía vamos a pasar una casa de dos habitaciones en fila va a ser true true luego lo extenderemos a más habitaciones. Pero bueno de momento nos vale para entenderlo. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Vamos a imprimir el estado de la casa y vale, efectivamente. Hemos dicho que como esto es true true pues la casa es sucio y sucio que esto obedece digamos a este diccionario que hemos creado aquí. ¿Vale? Bueno, ya tenemos nuestro entorno. Ahora vamos a diseñar nuestro agente. Seguimos por aquí. Y aquí y de la misma manera pues vamos a definir vamos a llamarle pues así con un nombre poco original reflex agent de nuevo vamos a heredar de un objeto genérico object y así heredamos algunas propiedades básicas de los objetos nativos de Python. Y ahora pues vamos a ver como siempre el constructor en este caso podemos decirle en que habitación empieza la aspiradora esto va a ser un numerito que va a corresponder a cada una de las habitaciones de la casa entonces vamos a decir la habitación digamos de este agente pues sea la que tú me pases en el constructor ¿vale? Y luego vamos a ir extendiendo esto según vayamos pensando en la lógica. Vamos a definir también aquí un objeto cadena para cuando hagamos un print y aquí simplemente vamos a a devolver una cadena en la que tengamos yo que sé un texto así que se entienda bien estamos en la habitación self.room ¿vale? Y luego fijaos que el agente reflex es muy sencillito ¿no? tiene esto de obtenemos preceptos y realizamos acciones así que vamos a definir una función que sea medio que sea precept and act en el que a partir del entorno o sea simplemente vamos a leer de este entorno que en nuestro caso va a ser la casa ¿vale? y vamos a hacer cosas ¿vale? Bien ¿qué cosas vamos a hacer? Bueno pues aquí tenemos que codificar que si está sucio no con el inglés si está sucio limpiamos ¿vale? y si no pues no movemos ¿no? entonces tenemos que definir reglas de limpieza y reglas de de aspiración entonces vamos a empezar por lo más sencillo vamos a decir si el entorno le pedimos el estado que environment y vamos a decirle la habitación en la que estemos ahora ¿no? en nuestro self.room ¿no? si en la habitación en la que yo estoy es true eso significa que está sucia ¿vale? pues entonces la limpiamos así que lo que decimos es pues coge este environment y le decimos que toca autocompleta si pero no lo he ejecutado bueno no se lo que ah porque no hemos declarado vale no autocompleta le decimos ahora que limpie la habitación correspondiente a esta habitación ¿vale? al pasarle esto fijaos que es un número de habitación y llamar a esta función va a convertir en false es decir va a convertir en tidy limpia esta habitación de aquí ¿vale? con esto ya tenemos resuelto la parte de si está sucio limpia ¿vale? y si no está sucio pues lo que tenemos que hacer es movernos ¿vale? y aquí tenemos muchas maneras de hacerlo para dos habitaciones es muy sencillito ¿no? podríamos decir podríamos usar por ejemplo una regla muy sencillita podríamos decir que la habitación actual sea uno menos la habitación actual con esto si estamos en la habitación cero se convierte en la uno si estamos en la uno se convierte en la cero ¿vale? esto sea una versión así digamos low cost de esto de moverse de izquierda a derecha ¿no? pero si queremos generalizarlo a más habitaciones pues tendríamos que hacer algo un poquito más creativo ¿vale? entonces bueno vamos a vamos a pensar un poco qué tipo de algoritmo queremos hacer ¿vale? si tuviésemos en habitaciones una cosa que podemos hacer es como el comecocos ¿no? cuando das al mando hacia la derecha el aspirador se va a mover hasta la derecha hasta que encuentra una pared y ahí se va a quedar quieto ¿no? podemos intentar hacer algo parecido a eso ¿no? vamos a crear como una cierta persistencia vamos a decir al aspirador que siempre se mueva inicialmente por ejemplo hacia la derecha y que cuando choque con la pared derecha ya no puede avanzar de aquí pues entonces invierta el sentido de movimiento y se mueve hacia la izquierda vamos a ver cómo podemos hacer esto podemos decirle en el constructor que vamos a crear un paso aquí en movimiento ¿no? vamos a decirle que esto sea más uno más uno significa muévete para la derecha ¿vale? y aquí vamos a reemplazar esta línea vamos a decirle por ejemplo que salvo que estemos ya a la derecha del todo por ejemplo si vamos a ver cómo lo podemos poner si la habitación actual más el paso este step que hemos definido aquí justo ya coincide con el final o sea nos hemos pasado recordad que en Python nuestras habitaciones van a ir de la habitación cero a la n-1 entonces si al incrementar esto estoy en la habitación n pues es que ha atravesado la pared ¿vale? esto no puede ser entonces lo que le voy a decir es que coja el paso y lo convierta en menos uno o sea invertamos el sentido de la marcha ¿vale? esto es una posibilidad vosotros podéis tener otra y estaré encantado de escuchar a ver cómo lo habéis hecho y si no por ejemplo si estamos en la izquierda si nos estuviésemos moviendo de casualidad porque el step sea negativo si esto fuese menos uno es decir nos hemos metido en la pared izquierda pues entonces lo que le voy a decir es que el paso sea simplemente más uno y así nos movemos para allá ¿vale? esto simplemente es para definir el paso y ahora lo único que le vamos a decir es os recuerdo si estaba sucio o limpio y si no pues entonces lo que hago es actualizar la habitación podríamos haberlo hecho de otra manera en vez de comprobar y luego modificar podríamos haber hecho ya esta modificación y luego haber corregido el estado como si fuese una restricción de tal manera que no tendríamos que estar haciendo esta suma todo el tiempo pero bueno como estoy así en tiempo real estoy tomando ciertas decisiones que seguro que me las podría cuestionar de otra manera vale y ya para terminar pues simplemente vamos a decirle que nos enseñe el estado actual incluso le podemos decir que nos que nos diga como está como ha quedado la casa ¿no? con el environment este que hemos utilizado en esta función y ya con esto en principio tendríamos también nuestro agente entonces vamos a jugar un poquito con ello vale esto está mal de hecho me acabo de dar cuenta que no he definido esta n que es el número de habitaciones así que esto será la longitud del entorno recordad que el entorno tiene esta variable status que nos dice cuánta cuál es el estado de limpio o sucio vale y luego acabo de ver aquí otra errata esto es environment y yo creo que ya está bien vamos a ejecutarlo bueno de momento se lo ha comido vale vamos a llevarnos esto para abajo y ahora extendemos el código vamos a empezar con esta casa que está sucia sucia vale es el true true ese que tenemos ahí y ahora vamos a crear nuestra aspiradora va a ser un agente reflex que empiece la habitación por ejemplo a cero y ahora vamos a ver si está funcionado vale la casa está sucia sucia y nosotros estamos en la habitación cero vale y ahora lo que vamos a hacer es un bucle para que esto no esté hasta infinito porque esto es un agente reflex es un poco tonto vamos a repetir este experimento diez veces y simplemente vamos para cada uno de esos pasos de tiempo le vamos a decir un precepto o sea dime cómo está el entorno y actúa vale y el entorno es la casa vale entonces lo ejecutamos y veis que en el primer paso que estaba en la habitación cero pues lo que hace es limpiarla la otra está sucia vale ahora se mueve a la otra habitación porque habrá ocurrido un evento de esto ya está limpio mide el estado dentro de esta habitación pues lo pasa lo limpia y ya está limpio se pasa al otro lado está la habitación cero como está limpia se va a la habitación uno como está limpia se va a la habitación cero y veis que esto sigue así pasando de la uno a la cero hasta el fin de los días y ya veis ya teníamos nuestro modelito de aspiradora vale como hemos hecho este modelo tipo comecocos que se va para un lado y luego para el otro en principio debería funcionar si hacemos para una casa de unas cuantas habitaciones vamos a ejecutarlo y vamos a ponerle un poquito más porque le va a costar más limpiarlo entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo empieza la habitación cero la limpia se va a la habitación uno la limpia se va a la habitación dos la limpia veis que ya están limpias las tres se va a la habitación a ver bueno perdona la tres la tres será la derecha es la cuarta habitación empieza a hacer uno dos tres la limpia y una vez que está limpio empieza a moverse hacia atrás dos uno cero rebota uno dos tres rebota dos uno cero y veis que ya la casa sigue limpio y esto iría hasta el infinito si no le hubiese puesto este modelito entonces fijaos este en realidad este contexto es bastante general o sea que en nuestro entorno si quisiésemos programar otro modelo reflex solo tendríamos que cambiar el constructor ¿vale? para que se adapte a nuestro problema en particular aquí igual ¿no? este print que simplemente necesitan y luego la función de leer del entorno y escribir en el entorno y el agente pues es bastante sencillito de nuevo el constructor sería específico del problema pero la estructura de funciones veis que es muy parecida en todos los casos y ya está veis que es un problema bastante sencillo un problema más complicado y os lo dejo como ejercicio es que pasa si tenemos una casa cuadrada si tenemos una casa cuadrada ya no vale esto tan sencillo de rebotar y tenemos que encontrar una manera de que esto viaje de la manera mejor posible ¿vale? problema que si queremos hacer un agente reflex con esto pues nos va a resultar complicado en un cuadrado podríamos decirlo si rebotas miras para abajo pero que entonces va a estar girando en el cuadrado si queremos decirle que haga algo un poquito más sofisticado tendría que tener memoria y ya no es un agente reflex así que bueno lo dejamos ahí